Por las tantas voces que callaron, otras cantaron a coro, rock and roll. Los héroes corrieron a su encuentro, llevando el mismo ritmo al compás del tiempo. Sus nombres flotan en el aire, espíritus de un sueño que sí fue, que sí. Un canto de lucha y de esperanzas salía de sus voces. Son seres inmortales en nuestro propio Olimpo, arcángeles de hoy. Serán leyenda, contándonos la historia de los héroes caídos, cantando rock and roll. Una mano en la frente Un ángel vuelan a la ciudad Es que llueve en el cielo Vas a hacerme llorar Aquí y allá el sufrimiento En cada solitaria luz Nadie nos toca Tan solo tú Ya no está Solo los puertos se van Ellos volan muy cerca del sol Y nadie sigue sin ellos Y nadie sigue sin ellos Qué difícil situación Me voy ahogando en el luz Y me quedo pensando Qué Qué harías tú Si hiciste tu gran actuación Sin duda me ayudaste tú Dios Dios tu en la salvación Ola Ola ¡Ay, ay, ay, ay! La crisis debe terminarse Y nunca voy a entender ¿Por qué nos dejaste? Nadie más debe caer Reunidos hoy en esta era Cantamos juntos otra vez Aparecen los rasgos El que nunca, nunca me olvidaré Ya no están los héroes Ya no están ellos volados La pasión cerca del sol Lloro por nada Lloro por nadie Por solo por ti Lloro por nadie Lloro por nadie Mucha fuerza y mucho ánimo Quédate en casa Pero con sus ojos abiertos Bueno, pues ya lo sabéis Hay que quedarse en casa Es lo que toca Venga, ánimo, arriba a todos Aprovechemos para disfrutar Más de la familia Del ocio en casa Mucha fuerza Muchos ánimos Y abrazos y besos De aquí desde España Qué difícil situación La que está viviendo el mundo Quédate en casa No salgas si no es necesario Tú te salvas Y salvas a los tuyos Música Has guiado a nosotros All together So let's all together Do the right thing Stay home Be safe Be strong And we'll see each other again Gracias Sabiduría y esperanza Saldremos de esto Todos juntos Aprovechemos este confinamiento Para alinear nuestro amor Con el poder creador Para encontrar la salida Y esa salida es Hacia adentro Quédate en casa Quédémonos en casa Así ayudaremos a muchos Nos ayudaremos Hasta nosotros mismos Mucha fuerza Mucho ánimo Y a quedarse en casa Mi mensaje es Que se quedan todos En sus casas Que de alguna u otra manera Vamos a decir Gracias a todo El personal médico Y sanitario del planeta No salgas Cuídanos Por favor Quédate en casa Y hagamos de un mundo mejor A disfrutar Mantenerse unidos Sanos Y sobre todo No salgáis de casa Os mando un fuerte abrazo Por favor Cuidándote tú Nos cuidas a todos Por favor Quédate en casa Atiende las recomendaciones De los expertos Y ya verás que muy pronto Nos reuniremos nuevamente Quédate en casa Protege tu vida Protege la vida De tu familia Y tengamos respeto También por la vida Y la salud De los demás Es un momento Es un momento muy importante Para volver a nuestras raíces A nuestra familia Por favor Conéctense Con emociones positivas Con cosas hermosas Para alimentar su alma Como la música La poesía Recuerde que En las noches más oscuras Las estrellas Se ven más brillantes Sea una estrella Quédate en casa La conciencia Es la paz Por favor Quédate en casa Unido a todos En paz Y amor Mientras más aislados Tengamos que estar Más cerca Tienen que estar Nuestros corazones Dios se bendiga Ahora el mundo Necesita lo mejor De nosotros Quédate en casa Te lo agradeceremos Rock Hola Tu vida está en riesgo Tu familia te necesita Por favor Quédate en casa Unión Y fuerza hermanos Vamos que vamos El sol saldrá Recuerda Si yo me cuido Los cuido a todos Cuidémonos entre todos Cuiden a todos Creemos conciencia Quédate en casa Por vos Por tu familia Por los tuyos Quédate en casa Por favor Quédate en casa Y ayúdanos Para seguir con esta lucha Saldremos adelante Esperamos que esta situación Nos haga mejores hombres y mujeres Y que el futuro sea mejor para todos Y en especial para Ellos Responsabilidad Conciencia Y sabiduría Por tu familia Por tus hijos No salgas de tu casa No salgas Mantén la calma La fe Con tu gente en casa Por favor Nuestra admiración y apoyo A todos los que con su valor y esfuerzo Nos ayudan a superar este momento Fuerza y fe Unidos saldremos adelante Quédate en tu casa Quédate en tu casa y aprovecha la oportunidad Y disfruta con tu familia Pero quédate en tu casa En esta difícil situación Lo mejor es quedarte en casa Pasarte Quédate en casa Bueno un abrazo Un abrazo Y para todos Y tenemos que estar unidos En estos momentos Pura vida Regresaremos más fuertes que nunca Bendiciones para todos Deseandoles Strength and love Quería mandarles un fuerte abrazo Desde aquí desde España De fuerza De ánimo De tesón Porque sé que pronto saldremos adelante Y juntos Lo vamos a conseguir Juntos Venceremos Quédate en casa No hay nada que el poder de la voluntad humana No pueda vencer Adelante humanidad Podemos vencer Toda la buena vibra Quédate en casa Y aprovechemos De hacer arte Y voces de distintos países Estamos aquí Por esos superhéroes Que sí existen Que no llevan una capa Que llevan una bata Dios los bendiga Y gracias Y quédate en casa Quédate en casa Para que no falte nadie Quédate en casa Quédate en casa Juntos Saldremos adelante Sí Aunque no lo creas Si te cuidas Tú Cuidas a los demás Por ti Por tu familia Por todo el mundo Por favor Quédate en casa Un saludo de fe y esperanza Rock and roll Recuerda Que en estos tiempos difíciles Tú Eres el héroe Juntos Derrotaremos el coronavirus Y la mejor manera De demostrar El amor Que le tienes a tu familia Es Quedándote en casa Rock por conciencia Quédate en tu casa Por nuestros héroes Por nuestros hijos Por nosotros Quédate en casa En estos momentos difíciles Hay que canalizar nuestras energías Y tener la certeza De que saldremos con la cabeza en alto Hey Desde mi casa te envío Un gran gran salud Decirte que no estás solo ni sola Y que ya pronto Nos podremos dar Ese abrazo que tanto queremos Espero que lo disfrutes mucho Conciencia Disciplina Paciencia Amor Que sigas siendo rock Y no lo olvides Quédate en casa En este tiempo de cuarentena Descubre el mundo De la buena música Mucha fuerza Mucha fe Sé que en un rato Esto va a pasar Manténgase con fe Y prepárate para lo que viene Porque si la prueba es grande La bendición será aún mayor Todos son del tamaño de tus sueños Nunca dejes de soñar Dejar de soñar Es dejar de vivir Resiste Aguanta Mantente resguardado Fáltame un poco Para salir de esto Los invito a quedarse en casa Esto es responsabilidad de todos Vense en sus miedos En sus manos está el poder Y recuerda Jamás pierden la fe Mína-san Ima Yoronaka Totemo Taihenna Yóta Descubre Kono Mondai Gawattara Kitto Ai Ni Afureter Sekai G Matemas Node Kibou O Sutenayde Kudasai Minnade Gambarimashok Quiero invitarte A que apagues tu celular Apagues tu computadora Y te tomes unos minutos al día Para reflexionar Cómo puedes transformarte Para poder participar En este nuevo despertar de la humanidad Y así crear un mundo mejor Contra el positivismo Quédate Quédate en casa Quédate en casa Estamos contigo Somos familia I support the victims of the coronavirus And I hope you do as well Pronto superaremos esta pandemia Fuerza Murciélagos Profecías Planificado El punto es que venga de donde venga Tenemos que estar unidos Cuidarnos Cuidarnos nosotros mismos Y cuidar a los demás Ahora tienes la oportunidad de hacer todas aquellas cosas Para las cuales no tuviste tiempo Quédate en casa Y descubre lo maravilloso que es Mucha fuerza Que de esta salimos todos Es un mensaje para todos Aquí estamos viviendo un momento muy malo Es muy importante por favor que se protejan No nos podemos despistar La mascarilla si te la pones tú me proteges a mí Si me la pongo yo te protejo a ti Muchísimas gracias a todos esos artistas y amigos Por haber participado en este humilde homenaje Del rock Por conciencia Que tengan todas y todos un muy buenas noches Y que las estrellas los guíen Hacia un nuevo amanecer Y que las estrellas los guíen